El tercer lugar es para la canción Tentaciones. Tentaciones, tercer lugar del gozo del 2019, Roberto Novoljaila Martín, premiado en este premio de sus manos, muchas felicitaciones, muchas felicidades, merecido premio, esta hermosísima canción que ciertamente ha llegado a los corazones de todos los jugadores, muchas felicitaciones. El maestro de Alberto hace entrega de este premio. Muchas felicitaciones, tercer premio del Guzmán 2019, un fuerte aplauso para la canción Tentaciones de la autoría de Roberto Novoljaila, la voz de Jailer Martín, muchas felicidades. Gracias por su participación en el Guzmán 2019, muchas felicitaciones, otro aplauso.